¡Suscríbete al canal! Hace rato que no puedo desahogar La dulce viejita no sabe que vuelvo Sin gloria y enfermo mezclado un dolor Eres mi bebeza, una flor más neva Más lindo que un día dorado de sol Señores ¿Te recordaste la mía que cuando la fue mi chica? Te vi una mañanita cuando perdí la bolsilla ¿Te recordaste ese día cuando caíba la oración? En ese atrofobón donde bailando se andaba Y piel de gordo punteaba Me mató con relación Este es un criollo argentina Un cantor que cuando canta puramente No se va a hacer una canción argentina Es de esta grande divina Que es justo en su corazón Al día que le pasó suavemente Bueno, estamos escuchando por supuesto La voz de José Razano Y un recitado de Carlos Gardel Esto es histórico, ¿no? Es una grabación, recuerdo Histórica Y tenemos a alguien muy especial en el aire Que vamos a compartir Bueno, algunas cositas con esta persona Que yo aprecio mucho Muy buenas tardes, señora Cristina Buenas tardes, encantado de verte Bueno, en primer lugar le quiero agradecer la atención De, bueno, de que compartamos unos momentos Con algunas preguntas, ¿no? Porque usted tiene muchas vivencias, por supuesto Este, no solamente con todo lo que le contó su papá Si no al lado de Grandes Artistas Y por supuesto al lado de Carlos Gardel Y voy a presentarla Estamos en comunicación Con la señora Cristina Razano de Airoldi La hija de don José Razano Que fue compañero y amigo de Carlos Gardel Tantos años, ¿eh? Así que, ¿quiere decir algo, señora? Como presentación Sí, que estoy muy contenta de estar De poder cambiar las palabras con vos Y con el público que sigue Bueno, le agradezco muchísimo Respecto a Gardel, ¿no? ¿Cómo lo recuerda usted a Gardel? Gardel y vino ¿Cómo era el trato directo de Gardel Y entre usted, Chichita, y su hermana Pepita? Como si hubiera sido nuestro tío Pongalé, no sé Como ellos eran amigos de mi papá Viene a entrar a mi casa y salía como quería Quería muchísimo a mi madre Iba a la cocina y le pedía comida Que decía, mi mamá cocinaba muy bien Yo le pedía ñoquis, otros garines Que en ella amasaba Sí, ¿es cierto que Gardel era como un niño, como un chico Que le mojaba el pan en el tuco y no quería a doña Cristina? Sí, 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 sí Que le desabrochaba el delantal también, ¿me contaron? Claro, se ponía el delantal y si podía meter el pan en la salsa, era encantado Claro Tenía muchísima confianza en mi casa Era como uno más de la familia Sí Ustedes, por ejemplo, el trato de ustedes con doña Berta habrá sido intenso, por supuesto, ¿no? Había sido intenso, muy intenso Y en mi casa tengo justamente una fotografía que es histórica Me decía Olivieri, el otro día conversando Una vez que era Olivieri, ¿no? Sí, uno de los grandes coleccionistas Sí, sí Hice una fotografía histórica porque realmente está mi madre, mi padre, doña Berta y doña Anaís Fernanda y Toica, con las otras dos Todos tenían mucha amistad, mi madre era muy amiga de doña Berta ¿Cómo era doña Berta? ¿Cómo usted recuerda? Muy sencilla, una señora muy buena y muy dedicada a su hijo Muy dedicada a Gardel Y Gardel la quería de una forma, de una manera especial a su mamá ¿A mi mamá? No, a su mamá ya nos contó A doña Berta Sí, la quería, ¿cómo no que la quería? La quería y la respetaba, que era lo más importante Así que, y quería también mucho a doña Anaís Que era la que había profesido doña Berta Sí, sí Cuéntenos, Chichita, de lo que usted recuerda o lo que le haya contado don Pepe, ¿no? Que hay muchos libros que últimamente me parece que es un medio de promoción mentir cuando uno escribe el libro, ¿no? Eso es lo que yo creo Y se cuentan un montón de cosas que distorsionan un poco Yo creo que es más para la fase comercial que por decir la verdad, ¿no? Por supuesto Y yo creo que la detracción comienza tratando de engañar a la gente, así Entonces, una de las preguntas que se hace toda la gente Y qué mejor que la hija de don José Razano De quien, bueno, tuvo los comienzos con Gardel Venga, los comienzos con Gardel Claro Pueda decir, ¿Gardel era francés? Era francés, rotundamente era francés Mi padre, en el año 23, se lo viajaron a Europa Fueron a España a cantar Y de España se fueron a Francia Papá conoció la casa donde Gardel había nacido La casa de Gardel El hospital donde Gardel había nacido Hizo mitad con... La casa de Gardel El hospital donde Gardel había nacido Hizo mitad con los tíos, sobre todo con Juan O sea que Gardel nació bien clarito en Toulouse, Francia Pero lo demás es mentira Doña Berta, como dice la historia real Vino de cuando Gardel tenía aproximadamente 3 años a la Argentina Argentina, eso mismo Entonces, eso es un testimonio que nos da usted Y por medio de su papá Por supuesto Su papá conoció y que Gardel se lo habrá contado, por supuesto Claro, que se lo contó Y mi papá conocía a Doña Berta muchísimo Doña Berta fue para el taller de Doña Anaís Que Doña Anaís fue la que lo protegió A la que después Carlos Gardel le llamaba tía Que no era nada de él Claro Así que... Usted sabe, Chichita, que hay muchos libros Sí De esta gente que yo hablo de lo que ellos escriben No hablo de ellos, ¿no? Por supuesto No, no, no Pueden ser muy buenas personas Excelentes personas, podrán ser Sí Pero bueno, están un poco apartados de la historia real Por ejemplo, Ricardo Stún y Liceo Álvarez y un montón de gente Sí Que lamentablemente están dentro de la cadena nacional del tango Y que supuestamente nos representaría a todos los tangueros, ¿no? Sí, pero más representados Sí, porque si están contando este tipo de cosas Porque están contando cosas que no son ciertas Claro, que Gardel no es un tacuarembó No, eso es mentira Si la mamá no era la verdadera madre No, eso no es cierto Doña Berta era la verdadera madre de Gabriela Y eso caía en su propia presa Además no había más que verlo junto para darse cuenta del padecido Así que... Sí, sí, exactamente Yo que me he visto de joven a Gardel junto con la madre Nada más padecido Nada más padecido Es que eso no es cierto Eso es la imaginación alucinante de un uruguayo Al que no voy a nombrar Que inventó la historia del tacuarembó Vas a saber con qué intenciones Y deben ser intenciones comerciales, ¿no? Porque no creo que... Yo no lo quería decir Pero mi forma de pensar es esa Que cuando se habla de Gardel Y sobre todo se habla mal Y por qué es para que eso produzca plata Se lo dije hace poco a un coleccionista Sí Que no sé ahora decirle el nombre Y tampoco se lo dice No, no importa, no importa también Pero él mismo me dijo Que él sabía La historia del tacuarembó Y esa es una cosa que le estoy diciendo Que es la purísima verdad Sí, sí Que sabía la historia del tacuarembó Pero que él mismo se daba cuenta Que no había argumentos más del dedo Para apoyar esa tecla Exacto Así que fíjese Así como un montón de cosas En torno a lo que cuentan de Gardel Que es una forma también de hacer La última vez que yo lo vi a Gardel Esto te lo digo por la memoria De mi hija muerta Gardel vino acá con Isabel Y comimos en mi casa como siempre No hubo ninguna discusión Hablaron como si bien han estado Toda la vida O hacían Sin ningún problema Sin ninguna historia Isabel llamó a mamá y le dijo Cristina prepara una de tus comidas ricas Que yo lo llevo a Carlos Y ellos dos hablaron a Carlos Más bien Se despidieron Y cuando Gardel se fue Le dijo a mi mamá Cristina Ya sabes que puede contar conmigo Para siempre Y el cuerpo Que va a daros Y yo conozco su casa Y bueno Yo ya en el comedor Si en la entrada Claro Claro Así que Que lujo Que lujo La verdad Hablaba con Gardel Además Gardel era divino Divino era sirio Era jocoso Era responsable Era un buen amigo Buen hijo Y creo que fue Una excelente persona Bueno Que decía todo Es un testimonio Verás Seguro El que nos da usted Y que mejor Que mejor testimonio Que el suyo Que le digo toda la verdad Que es la verdad justa Perfecto Bueno Chichita Realmente Me gustaría En otra oportunidad Volver a charlar con usted Bueno Cómo no No hay ningún inconveniente Bueno Cómo no Con mi mamá Y yo soy lista Por supuesto Entonces Lo último que le digo Que Dios la bendiga Gracias por atenderme Y vamos a cerrar Con la voz de su papá Bueno Y después inmediatamente Una versión completa del dúo Bueno Muchísimas gracias Y un beso grande Para todos los que te están escuchando Bueno Muchísimas gracias No me corte No, no, no Gracias Chao Hasta pronto